Se habla de que esta medida impulsa el uso del bolívar, eso es viable entre el peso que ha tomado el dólar u otras monedas en la economía nacional. Bueno, mira, fíjate, por los momentos en los que va del primer trimestre de este año, que está pronto a culminar, la gran mayoría de los venezolanos hemos tenido dificultades para poder transformar divisas a bolívares, porque la cantidad de bolívares que está disponible no es suficiente. Y esto se explica, por un lado, porque el primer trimestre del año la demanda de bolívares es muy elevada por el tema del pago del impuesto sobre la renta, que es el 31 de marzo. Además, los niveles de liquidez del Banco Central de Venezuela están siempre muy por debajo del deber ser, tomando en consideración la cantidad de billetes y monedas que están disponibles en la segunda reconversión y tercera reconversión, pero asumiendo también el hecho del encaje legal del 73%, que limita, ¿cómo se llama?, precisamente un 73%, dejando solamente el 27% de la liquidez disponible en el sistema financiero. Esto hace que se tenga menor cantidad de bolívares y, bueno, pues que la demanda del bolívar crezca a gran velocidad. Y si ahora los comercios y los servicios no tienen las máquinas fiscales adecuados o no están claros en la manera como deben hacer las operaciones en monedas extranjeras, bueno, pues las personas comenzarán a tratar de buscar pagar en moneda de curso legal por el 318 constitucional, que es el bolívar. Entonces, bueno, impulsa el uso del bolívar, no por la mejor manera o no de la mejor forma. Y esto es importante decirlo porque tú puedes hacer atractivo el uso de tu moneda dándole valor interno a través del crecimiento del PIB, por ejemplo, y no necesariamente castigando el uso de una moneda distinta a la tuya por una decisión normativa desde el punto de vista de una ley, como es este caso. Entonces, en una economía altamente dolarizada, esto puede ser una figura que puede revertir más bien el efecto que hasta ahora hemos tenido de recuperación, porque para nadie es un misterio que buena parte de la recuperación en Venezuela, en términos económicos, de dos años a la fecha, tiene que ver con la incorporación de divisas dentro de la economía, desde el punto de vista comercial y servicios, pero también la recepción de divisas por parte de los trabajadores como un complemento del salario. Entonces, de alguna manera esto puede revertir esta tendencia. Gracias. Gracias.